¿Qué onda amigos? Aquí en el campo de Gochamanía, como podrán ver, está impresionante. Bueno, esto no es Gochamanía, es Fun Army. Es una experiencia tipo SWAT, está impresionante. Ya estuve viendo algunos de los campos. O sea, no, 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 la cosa está maravillosa. Estamos aquí, vamos a prepararnos, vamos a darle aquí un poco de apoyo a mi amigo Sergio. Y sus campos son la maravilla, se los recomiendo. Se juega con hidrogel, él es especialista en gocha. Pero pues esta vez va a probar el hidrogel con que, por el tipo de dinámicas. Ahorita voy a estar subiendo, voy a grabar otros videos de cómo se juega y todo. Y pues para ponerlos, la verdad esto está impresionante, se los recomiendo. O sea, nada más chequense aviones, helicópteros. Por allá tienen los homers. Nada más chequense qué viene ahí. Nada más, nada más. Y andar dando la vuelta en ese homercito es la onda, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a ver qué tal se pone esto. Yo espero que muy bueno, la verdad se lo anunciaron como muy platillo. Yo espero que se ponga genial. Como pueden ver, pues ya cambió el look. Ya estamos acá, todo tipo militar preparado. Y estamos aquí, les digo, nada, chequense. Esta es la entrada a campo de Gochamania, del nombre Full Army. Ah, es una maravilla ya. O sea, el helicópterito. De hecho, para poder entrar, vamos, vamos a darle. Hay que entrar por el avión. O sea, esto es, la verdad es una locura esto. Está increíble aquí en el Ajunto de los Veos de México. Se los recomiendo mil. Esto está súper bien organizado. O sea, vean, tranquilo. Lugar para estacionarse. Ahí tenemos gente de seguridad que nos está apoyando. O sea, es una experiencia muy padre. Pues como les decía, miren, miren la entradita. Nada más cálense por el avioncito. O sea, ahí está. O sea, si queremos entrar, entramos por el avión. Y no es coto, eh. No crean que lo disfrazamos de avión. No, neta, nada más chequense. Miren, vamos a darle un poquito la vista. Es un avión de verdad. Ok, no estuvo, no está en condiciones de volar. Pero en su momento fue un avión. O sea, esto de veras estuvo en el cielo. Y ahora es parte del equipamiento acá para entrar. Todo el área. O sea, esto está impresionante. Vamos a ver si... Las instalaciones muy padres. Vamos a ver cómo se pone el evento. Qué tanto podemos ver el realismo que manejan. Pero sí, miren, nada más chequense eso. Ay, papá. Y obviamente, nuestro acceso donde... Desde el área de cobro, donde te dan tu equipamiento, donde te dan tu equipo de seguridad, todo. Es una... No sé si alcanza a ver. Es un evento súper mega familiar. O sea, tenemos niños de 8, 10 años, papás, adultos, que son súper aficionados al Airsoft y al Gocho. O sea, esta es una onda súper familiar, muy recomendable. Y pues, bueno, vamos a seguirle, ¿no? ¿Qué onda? Vamos a ver este escenario. Está súper mamalona. Sí, está súper chingón. Aquí de mis amigos de Fun Army. La verdad, de Gochamanía. Vamos a ver. Miren, de hecho les muestro. No solo son visa, eh, mira. Ah, tío, bolaje. Sí funciona. Ahí vamos con equipo a ver qué tanto. No, ok. Me va a costar un... Oh, si no está ninguno. Ah, pero... ¿En la cabeza? Trae el lobby, el perro, eh. Y tienes que encontrar el botón rojo por ahí, debe de estar. Búsquelo, búsquelo. Botón rojo por todos lados, en todas las paredes, por arriba, por abajo. Porque necesitas encontrar una clave por ahí. Es que lo búsquelo. Tiene tiempo, muévase. Ya, con eso, puedes abrir la jaula que está ahí adelante y encontrar el código. Ahí hay una jaula. Ahí hay una jaula. Ábrela, saca la tachita. Aprendete el código. Bueno. Bueno. ¿Qué números son? Voy para allá. Estoy bien, ¿qué pasó? Vamos, calete. Vas contra el avión. Perfecto, tenemos los números. Lo tenemos todo el día. 2478, desactivenla. Aprendatelo. Ya. Aprendetelo. Listo. Vuelve a dejar la caja ahí. Perfecto. Y sal por el túnel de la derecha. Dale. Donde está el área de los misiles y desactivar el número. Y tienes que encontrar, cuando pones el número, Ah. Y para desactivar, tienes que tachar el número. Si te equivocas, reinicia el número. Así es, te que lo encuentres. Así es, te que lo encuentres. ¿Listos? Dale, máquina. Eso. ¿Listo? Ya quedó. Ya quedó. ¿Pero qué? Eso abrió esta puerta. Ah, qué. Botón. Ojo. Se acabó la misión. Bien hecho, muchachos. No, bueno, eh. Estos amigos, amigos, no se andan con juegos. ¿O qué? Con juego está impresionante. No se abre. Toda la noche aquí en Hunarmy. Este, ya terminamos. La verdad, estuvo muy bueno el día. Estuvo increíble, ya como lo vieron. La verdad, se los recomiendo ampliamente. Esto está increíble. Aquí terminamos y esto estuvo increíble. Se los recomiendo así muchísimo. Vengan aquí con sus amigos de Gochamanía. Está increíble, ¿no? Sale, saludos y seguimos dándole. ¡Pua!